Hoy, buenas tardes, mi gente linda, hoy aquí, acompañando a nuestros amigos, los alumnos, y se presenta, la Marita Fernández, y Solencia Mercedes. Me dicen Yaguaneté, yo soy Lautaro Fernández, mi sangre es bien payolera, mi idioma la bañeé. Mi abuelo pulsó este instrumento, es mi herencia mercedeña, mis dedos van dibujando su historia en un chapamé. ¡Buenas tardes! ¡Así que se levanta, hermosa metipadre! ¡Atróncha, mamé, como siempre! ¡Atróncha, mamé! ¡Atróncha, mamé! ¡Atróncha, mamé! ¡Atróncha! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Ya te solté la rienda, haz lo que quieras, corazón Mucho ya hemos sufrido y el culpable será yo Me quise demasiado y eso en contra me jugó Más tarde me di cuenta, nos dañábamos los dos Seguiré mi camino en buscarle otro querer Que me quiera, que me ame, que soy mucho más que leer Que sea tan sincero como yo lo miré En un solo minuto dejé de pensar en mí Ahí vamos, nos contamos a la muerte con su enamorado Te quise demasiado, eso en contra me jugó Más tarde me di cuenta, no saneábamos los dos Seguiré mi camino en busca de otro querer Que me quiera, que me ame, eso y mucho nos querré Que sea tan sincero como yo lo soy también En un solo minuto dejé de pensar en mí ¡Vamos a esta mañana! ¡Vamos a esta mañana! ¡Vamos a esta mañana! ¡Vamos! 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 Muy buenas tardes mi gente. Familia chamamecera. Muchísima gracias a nuestros amigos. A Sol de Corrienta. Huguito Gómez y al amigo Marcelo que está por ahí. Muchísimas gracias amigo. Un placer enorme venir a compartir con ellos esta hermosa fiesta. Y gracias a ustedes por acompañar siempre al chamamecero. el chamamecero, el conjunto siempre es dependemos de ustedes que ustedes nos vienen a ver y pagan su entrada y a colaborar siempre con un conjunto muchísimas gracias y aplauso enorme para Sol de Corrientes ahí tenemos el primer trabajo el segundo trabajo, perdón, de Lautarito en un tema que se titula un tema que lo hizo él se llama Mateando con un papá y lo pueden encontrar en cualquier disjería ahora mismo lo tenemos nosotros aquí muchísimas gracias, como recién dijo el señor Lautarito ha pasado por el Teatro Astro para nosotros venimos de una familia muy humilde ahí cerquita de los Estero Liberá para nosotros es un enorme placer como mamá lo digo muy emocionada que Lautaro haya cumplido el sueño de toda nuestra familia porque mi papá se lo regaló ese acordeón ese acordeón por eso es la herencia mercedeña mi papá nunca pudo cumplir su sueño de poder grabar un trabajo se jubiló con un sueldo de peón de estancia allá en Mercedes y de verdad que Lautarito ha cumplido el sueño de su abuelo estando en todos los escenarios de acá de Buenos Aires les quiero agradecer a todos por venir a acompañarnos